Sube tu mano y prepárala Sube tu mano y prepárala Sube tu mano Dale Dale Sube la cara Ok Y solo damos el 3, 2, 1 Tiempo Porque Klock y no Fusi Porque Klock siempre esto lo uso Este rapero no es muy fuso Este rapero una Klock es multiuso Tan bueno eres que no sigues mi terminación Es que mano no chapa la presión Dices una terminación que baja mi vacilón Para eso mucha ficción Puta madre Para eso le lanzan la WIT Dice muchas rodadas este en sí Este rapero es linterna WIT Última Es linterna WIT o linterna gris Este rapero no entiende linterna gris No sorprendes No es linterna WIT Este es el norte que es muy verde Tiempo Dale 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 Se repite Se repite Se repite Ok Mano arriba Mano arriba Quieren respuesta Quieren respuesta Dale Y se lo damos en 3 2 En 1 Tiempo Porque te hace tu barrio Piensas que vas a ganar Yo no soy de este barrio Así que igual yo lo puedo representar Dice terminaciones Pa' que puedas contestar Y me sentiste la presión Pa' decir fuera del lugar ¿Haces terminaciones difíciles Pa' que rival subestimas? No No subestimo a nadie En escenario Ni en tarima Ni en de plaza Se sube la caja Y tu baja autoestima En precio Este necio Se nota No tiene estima Pero si por nombre Pasó muchas veces Por nombre yo soy obre Porque el cobre Así se yo empece Porque el cobre Se después se hace oro Ese es el nombre Y el hombre Y ese es el tesoro De nombre a oro De nombre a oro Sería U o A G Te cané Porque tú Sueles admirar A Jace o a KG Yo soy el rey Pues lo sé Tú eres un fake Ok Tiempo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pasa escope Venga hermano Venga ahí Venga ahí